Lunes por la mañana No voy a trabajar Y hasta el fin de semana Quedaré ahora en el mismo lugar Que no me vengan, ni siquiera voy a rezar Déjame sonreír Cuando vos veo por él De un lado a otro Toda la semanita De Dios a flor en piel No podré vivir de esa manera loca Ve a gusto y quedo sentado en el sofá Lunes por la mañana Yo no iré a trabajar Y hasta el fin de semana Quedaré ahora En el mismo lugar Que no me venga Ni siquiera molestar Y que no había telepinto que levantar Todos los que me venen Y dicen que soy un gran turco Por eso entonces me llaman El trozo de Dios ¡Gracias! 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 Y que no digan que me tengo que levantar Todos los que vienen me dicen que soy un azul Por eso entonces me llaman el causo eterno Todos los que vienen me dicen que soy un azul Por eso entonces me llaman el